Estoy de regreso conversando con colectivo Clesmorino, colectivo Clesmorino integrado por el maestro, el niño, Gabriel Mixtli, Manny y Chocolat, Cholat, Cholat, el rey perro, Cholat, rey perro, ahorita lo vamos a poner ahí, Cholat, rey perro, ya nos va a explicar por qué, Cholat, bueno, le recuerdo, ellos interpretan Clesmer, que es un género musical étnico originado en la tradición azkenazi de Europa del Este, sin mayor preámbulo, escuchemos lo que nos van a interpretar, ya no les pregunto qué, mejor ellos que nos lo digan, vamos, entonces, los escuchamos. ¡Suscríbete al canal! 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 tomado, porque cada uno de ustedes va sumando su talento y eso es lo que hace el colectivo Clés Morino Gabriel Mixley medio año que seguramente se ha ido volando pues si, realmente si en medio año, lo que has vivido, que te imaginas en 3, 4 años pues con un acordeón si, te gustaría un acordeón cual es el encanto del acordeón pues es que es maravilloso, porque puedes tocar la armonía y puedes tocar la melodía al mismo tiempo me gusta mucho tocar el piano, estoy estudiando esa carrera y este, entonces el acordeón para mi es algo muy importante porque pues el piano yo no lo puedo llevar a las calles entonces estoy esperando ese hermoso momento en que se aparezca ya llegará, con el trabajo y con la perseverancia bueno, dicen que llega el momento en que el acordeón te encuentra a ti y tu encuentras al acordeón pero se aceptan donaciones ah, claro pues cada que nos vean en la calle y vean al chico tocando la melédica recuerden que está muy triste porque no tiene un acordeón así es que ya saben donde contactarlos sus oficinas están en el alrededor del Zócalo de Poli yo los veo seguido ahí en los arcos a un ladito sobre la 16 de septiembre y si no en el pasaje está mejor en el pasaje aunque pasan menos personas no, es que a veces no nos dejan no bueno, los quitan un llamado a las autoridades denles chance de veras no hacen creanme que no hay quien dirá es que se ve feo pues sí, pero era un poco lo que nos explicaba Gerardo este, realmente ojalá tuviéramos más grupos ojalá en lugar en lugar de estar infestados de piratería china como lo está la 8 la 10 la 16 y demás con productos chinos tuviéramos músicos tuviéramos artistas tuviéramos pintores magos que las calles estuvieran inundadas y créanme que si las calles estuvieran inundadas de artistas seríamos una ciudad y un estado más pacífico precisamente ¿verdad? sí bueno ojalá algún día se cumpla este sueño ¿algo que desean mencionar compañeros? yo quiero mandar saludos a todos los que pues día a día buscamos una manera de obtener pues nuestro dinero con el arte a lo mejor no lo hacemos profesionalmente o no así no sé no somos muy buenos pero pues es una es otra forma de luchar y se vale saludos a todos los que intentan esa forma yo me siento muy contento de hacerlo es algo difícil pero hay que seguirle porque está chido bueno pues que así sea ¿alguien más? ¿algún saludo más? niño adelante crúzate total esta es tu casa haz lo que quieras un saludo y felicidades a Nórdica nuestra amiga Nórdica muchas gracias muy bien y Sinti Jazmín mi morra ¿alguna novia más? Sinti Jazmín hola ¿sí? saludos a mi novia hoy perro saludos a mi novia que se quedó en casa yo me escapé me lo escapé bueno pues que así sea bueno ya nos vamos ya nos despedimos una alguna melodía breve de dos tres minutos sí órale adelante compañero realmente nos despedimos con lo mejor que hacen estos chicos ya sabe usted cuando los vea cuando los vea que le echen monedas échenle ustedes monedas yo por lo pronto cada vez que los vea les voy a depositar está comprometido con nosotros ya está ya echarle moneditas a sumarle yo no sé yo no sé qué va a pasar con nosotros porque ya tenemos varios distribuidos en las calles de Puebla y hay que ir bien preparado con sus monedas de apeso yo creo entonces escuchamos colectivo Cles Morino adelante por favor un, dos, tres ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!